Vamos a tratarlo precisamente con la ingeniera Isabel Cáceres. Ella es especialista inmobiliaria y relacionista pública en la Cámara Inmobiliaria Ecuatoriana. Isabel, muy buen día. Bienvenida a Noticias. Le saluda Javier Méndez. Muchísimas gracias, Javier, por este espacio. Muy agradecida también con tu audiencia. Muchas gracias a usted, Isabel, por estar en nuestro noticiero. Y hablando en este punto de la carrera de corredores profesionales, Isabel, de bienes raíces, al tener una ley que los ampara. Además, en el que los honorarios se fijan en una banda, les ha permitido de cierta forma estar más cerca de una equidad en cuanto a ingresos recibidos por el trabajo realizado. Hablemos de eso primero, Isabel. Lo escuchamos. Claro que sí. Y es un tema que me gusta mucho. Bueno, nosotros tenemos una ley, una legislación en la que tenemos que cumplir ciertos parámetros para convertirnos en corredores profesionales de bienes raíces, una malla de aprobación y después la obtención de nuestra licencia cuando hemos terminado esta cátedra. Y al tener también un rango de porcentaje de acuerdo a las actividades que vayamos realizando, las actividades comerciales, esto nos quita un poquito ese peso de si eres hombre o eres mujer, porque manejamos honorarios por porcentajes de las ventas realizadas, por ejemplo. Y aquí me gusta muchísimo ese tema de que al profesionalizarnos, al pertenecer a este gremio importante en el área inmobiliaria, hablando específicamente en el área que yo me estoy desenvolviendo ahora, que es la comercialización, es muy importante también dar a conocer a la ciudadanía que en una industria donde nosotros ponemos, por lo general, las mayores inversiones en nuestros patrimonios, las personas hacemos las mayores inversiones en el inmobiliario para cumplir esos sueños de una casa propia, ese sueño de un legado para nuestra familia. Entonces, muy importante, primero saber que tenemos que contratar profesionales, profesionales en el ramo que estamos especializados. Y en nuestro ramo tenemos datos de las asociaciones, miembros de la Cámara Inmobiliaria Ecuatoriana, que más o menos un 60% de sus socios somos mujeres. Entonces, es un dato importante en torno a este tema de la presencia femenina en el área inmobiliaria. Isabel, ¿esto desde cuándo ya dio este giro y a qué cree que se deba sobre todo? Claro que sí. Bueno, primero pienso que las mujeres siempre estuvimos más en el área inmobiliaria. Me parece y percibo que ahora hay más hombres interesándose en esta parte de la industria. ¿Por qué? Es primero una industria en la que tenemos esta flexibilidad de horarios, donde podemos nosotros adaptarnos a tener nuestra vida familiar y también tener nuestras empresas, nuestras industrias. Pero ojo con esto, no esta flexibilidad no quiere decir que tengamos menos trabajo, porque para poder ofrecer un servicio realmente de calidad tenemos que estar en una capacitación constante, tenemos que entregarnos a la profesión. Y me gusta también que en el área inmobiliaria el nivel de profesionalización es bastante alto, porque todos tenemos que cumplir con una malla para poder ser corredores profesionales de bienes raíces. En todo caso, entonces, Isabel, pues es un ámbito ideal para el desarrollo profesional femenino. Realmente, entonces, podemos decir, asegurar a día de hoy que es un espacio de equidad, donde se ofrecen oportunidades para no solamente emprender, sino desarrollar las capacidades de las mujeres. Así es. Aquí podemos desarrollar todas estas capacidades de empatía, esas capacidades de organización, de manejo de grupos, de liderazgo. Pero quiero ir un poquito más allá del género, ¿no? Es una industria en que, independientemente si eres hombre o mujer, tú puedes desarrollar todas tus habilidades y ganarte un espacio importante y posicionar tu profesión, posicionar tu empresa inmobiliaria, sin esa barrera que a veces encontramos en algunas otras industrias. Ahora, Isabel, también, ¿de qué manera nuestro país, no? No solamente las ciudades importantes como Quito, Guayaquil, Cuenca, etcétera, sino el país, de manera integral, puede aprovechar cada vez más estos espacios, ¿no? Que mejoren este mes de marzo, que es representativo para las mujeres. Pero vemos a este género, ¿no? Al género femenino en ámbitos directivos, tanto en el sector público, en el sector privado. Pero la pregunta es, ¿cómo seguir avanzando, desarrollando, aprovechando todas estas oportunidades? Yo creo que hay que hacer siempre análisis de estos temas. Es muy importante, ¿no? Estos espacios que ustedes nos permiten brindar, poner nuestras voces también, que sean escuchadas. Porque tenemos muchas habilidades las mujeres, tenemos ese instinto y esas ganas también de tener las oportunidades, que antes no se daban mucho en nuestro ámbito, pero yo creo que Ecuador ha cambiado y ha cambiado muchísimo. Y las oportunidades en diferentes industrias que antes eran netamente masculinas se han abierto. Y quiero contarte un dato en este punto. Tuve la oportunidad de participar en un evento de mujeres la semana anterior y en una industria que es la minera, donde ha sido siempre mayoritariamente masculina. Teníamos y nos presentaron ahí una mujer increíble que era operadora de una de estas grandes perforadoras mineras. Entonces nos contaban que están ya un 17% de mujeres en esta industria que siempre fue de hombres, ¿no? Entonces es un dato que a mí me emociona mucho. Sin embargo, sí hay muchas cosas todavía que corregir. Por ejemplo, tenemos, he leído datos de que un 20% de las mujeres en rangos directivos todavía ganan un 20% menos que los hombres, que el 60% de los cargos directivos aún están algo dirigidos a los hombres. Y en este punto también un 4% de desempleo de mujeres, todavía un 2.7% de desempleo de hombres. Entonces hay que seguir caminando, hay que seguir buscándonos estos espacios de diálogo, estos espacios con los gobiernos que también ya han ido reformando para esta equidad de género, hay esta iniciativa violeta que es en pro de las mujeres. Y pienso que se está haciendo mucho y sobre todo esta exposición de qué hacemos las mujeres, además de entender que esa sinergia entre hombres y mujeres nos va a llevar a una industria en general, no solo en inmobiliaria, más abiertas, más equilibradas, nos va a ayudar mucho a que en nuestro país ese sueño que todos tenemos que sea igualitario, que tengamos las mismas oportunidades todos independientemente de hombres o mujeres, sino de las capacidades y la profesionalización que podamos poner en nuestras diferentes industrias al servicio de la comunidad. Más allá del género, Isabel, entonces que prevalezca, usted lo ha dicho, en el profesionalismo, también el compromiso, la coherencia, la constancia, en cada una de las situaciones, de las áreas en las que se está avanzando. Pero bien, en este sentido también, Isabel, la Cámara Inmobiliaria Ecuatoriana pues está organizando un importante congreso inmobiliario llamado InmoTrends 2024. Cuéntenos de aquel congreso. Así es, como hablamos justo de la profesionalización, creo que es uno de los ejes importantes en el desarrollo de los hombres y en este caso de nosotras las mujeres que estamos celebrando este mes, ¿no? Es el primer congreso que lo vamos a tener a este nivel en la ciudad de Quito. Es nuestro cuarto congreso ya de la Cámara Inmobiliaria. Lo hicimos algún momento por Zoom hace cuatro años. Después tuvimos este congreso con una participación de más o menos 200 personas en la ciudad de Cuenca cuando atravesábamos este levantamiento indígena que podía hacer que el congreso tal vez fracase, pero gracias a Dios y a ese ímpetu y a esa gana de la gente de conocer sobre la industria, de estar más, elevar su nivel de profesionalización, fue un éxito. El año pasado en Guayaquil tuvimos ya 250 personas, no, cerca de 300. Y ahora aquí en Quito esperamos tener la participación de 500 ecuatorianos de todo el país y además contamos con gente que viene de afuera. Vamos a tener charlas magistrales con diferentes speakers internacionales de España, de México, de Estados Unidos, vamos a tener charlas tech con expertos inmobiliarios del sector y además networking que es muy importante ya que en la Cámara Inmobiliaria estamos todas las provincias y es esa oportunidad de tener la relación y de que la industria inmobiliaria también se integre mucho más que es importante ese trabajo en equipo, ¿no? ¿En qué fecha se va a desarrollar el InmoTrens 2024, Isabel? Justamente, los días 26, 27 y 28 de junio en el Centro de Convenciones y nuestro ex aeropuerto. Así que también les invito a todos a venir a conocer también el Metro, que es también un ícono ahora de nuestra ciudad. Les esperamos, tenemos en nuestras redes sociales a quien esté interesado, búsquenos como CAINEC, Cámara Inmobiliaria Ecuatoriana, ahí van a tener toda la información, contáctenos, intégrense a quienes ya integran la industria inmobiliaria y a quienes quieran también pertenecer. Averiguen un poquito más para estas participaciones muy importantes que van a elevar sobre todo ese nivel de servicio que podamos nosotros ofrecer. Definitivamente, Isabel, importante información y pues actuaciones que se está haciendo, ¿no? A favor de la mujer y del desarrollo profesional, por supuesto también. En este sentido, ¿cómo, haciendo una comparativa, Isabel, cómo ha crecido también este sector a nivel región, ¿no? Porque quizás pueda ser uno en Ecuador, otro pues en Perú, Venezuela, Bolivia. ¿Cómo se está dando eso a día de hoy? Sí, por ejemplo, tenemos, de lo que conozco del sector, tenemos ejes de desarrollo importante, Panamá está siendo muy atractivo para la inversión inmobiliaria, tenemos un México que está desarrollándose también mucho. Aquí en nuestro país hemos tenido tal vez una ralentización del sector, pero siempre hay oportunidades. Estamos ahora, vemos mucha oferta en el mercado, tanto primario que es la construcción nueva, como en el mercado secundario que es la construcción usada, pero realmente esto, a mi modo de ver, no es que se equipara a una todavía que ya está saturada el ámbito inmobiliario, sino tal vez en este momento coyuntural de nuestro país a la falta de acceso a créditos, a esto de no tener todavía un empleo adecuado, que es lo que ha hecho que esté un poquito frenada la industria en ese sentido. Y aquí también vienen esos temas que el gobierno está tratando, que el gobierno está tratando de impulsar y que tenemos que impulsar todos nosotros, desde nuestras pequeñas pincheras. Todo suma entonces, Isabel, para el desarrollo económico, social, turístico incluso, para el bien de nuestro país. En todo caso, pues queremos agradecer la entrevista con usted, Isabel, y pues saber que como mujer soñadora, en que también este es un país de oportunidades en un mes, como el de marzo, el mes de las mujeres, y todo el año realmente debe ser así, un reto para todas las ecuatorianas de unirse, de crear espacios donde sus voces sean cada vez más escuchadas, Isabel. Así es, así es. Y yo pido a las mujeres que nos creamos, que todo lo que soñemos lo podemos hacer. También con estos congresos internacionales, nosotros como Cámara estamos aportando a que nos conozcan, a que más allá de los problemas que tenemos, sepan que tenemos ciudades hermosas, ciudades que invitan a venir, a conocerla, a vivir, y por supuesto a hacer inversiones inmobiliarias aquí en nuestro país, que es un país de muchos encantos, que en poco tiempo tú llegas, Costa, Sierra, Oriente. Entonces, sí, primero mujeres, creámonos, sepamos que todo lo que nos propongamos lo vamos a lograr. Y nuestro país tiene tan grandes oportunidades que sé que vamos a ir saliendo cada vez más adelante con ese granito que cada uno de nosotros pongamos. Así dice alguien por ahí, ¿no? Cuatro regiones, un solo país, un solo corazón, y con mujeres talentosísimas, lideresas y hermosas. Además, gracias a Isabel Cáceres. Ella es especialista inmobiliaria y relacionista pública en la Cámara Inmobiliaria Ecuatoriana, hablando de precisamente en el mes de marzo, del mes de las mujeres, y también su participación en la industria inmobiliaria. Gracias, Isabel. Muchísimas gracias, Javier. Un gusto, un lindo día a todos.